Ahora empezamos con la segunda parte de la clase de esta semana. Se trata de superficie esférica y esfera. Aquí hay un detalle. Este tema es un poco, digamos, delicado para poder diferenciar qué se genera cuando se gira una línea y qué se genera cuando se gira una región. Cuando una línea se gira, alrededor de una recta, se genera una superficie. Y cuando una región gira, se genera un sólido. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este tema. ¿Ya? Superficie esférica y esfera. ¿Qué es una superficie esférica? Es la figura que se consigue cuando una semicircunferencia gira una vuelta alrededor del diámetro. Esta semicircunferencia de radio R ha girado una vuelta alrededor del diámetro que entonces genera una superficie como esta. Al cual le vamos a llamar superficie esférica. ¿Qué coincidencias hay? Bueno, el radio de la semicircunferencia viene a ser el radio de nuestra superficie esférica. Radio R, radio R. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un círculo? Si este círculo gira una vuelta alrededor del diámetro correspondiente, ella va a generar un sólido. Ese sólido se llama esfera. ¿Qué sucede? Cuando usted va a estudiar a una superficie esférica y a una esfera, desde afuera como que no se nota la diferencia. Pareciera que fueran lo mismo. Pero en realidad no es así. Para entender mejor esto, lo que se hace es trabajar con los planos secantes. Si usted tiene una superficie esférica y le traza un plano secante, ¿sí? Le traza un plano secante a la superficie esférica, la intersección entre el plano y la circunferencia y la intersección entre el plano y la superficie esférica va a ser una circunferencia. Mientras que cuando ustedes tienen una esfera, le traza un plano secante, la intersección entre la esfera y el plano secante va a ser un círculo. Círculos que se pueden, digamos, clasificar en dos, ¿no? Cuando el centro del círculo no es el centro de la esfera, se llama círculo menor. Si es el centro de la esfera, el centro de nuestro círculo, ella se va a llamar círculo máximo. En la superficie esférica sucede lo mismo. Si el centro de esa circunferencia no es el centro de la superficie esférica, ella se va a llamar circunferencia menor. Pero si es el centro de la superficie esférica, ella se va a llamar circunferencia máxima. Tendríamos dos circunferencias, ¿no? La máxima y la menor. Y en este caso, círculo máximo, círculo menor. ¿Qué queremos hallar de ella? El área. El área de una superficie esférica es cuatro veces pi por el radio al cuadrado. El volumen de una esfera es cuatro tercios de pi por el radio al cubo. ¿Ya? Eso es para calcular el área y eso es para calcular el volumen. Ahora, si respetamos el lenguaje, deberíamos decir área de la superficie esférica, volumen de la esfera. No deberíamos decir, por ejemplo, área de la esfera. No debería decirse. Pero a veces, como que el alumno lo dice rápido y suele mezclar los términos, ¿no? No sería lo adecuado. Pero si se entiera a entender, no hay problema. ¿De acuerdo? Ahora, una observación, unos detalles. Si yo les digo, inscriba en un tronco de cilindro una esfera o una superficie esférica, ustedes inmediatamente van a realizar un dibujo como este. Ahora, si yo les digo, dibuje en un cono una esfera inscrita, entonces usted va a dibujar una figura más o menos como esta sin ningún problema. Bien, si quiere dibujar en un cilindro de revolución una esfera circunscrita, entonces usted más o menos va a dibujar algo como esto. Pero, ¿qué pasa si yo le propongo un dibujo igual de sencillo de esta manera? Dibuje una superficie esférica tangente a las caras, tangente a una cara de un hexahedro regular y que pase por los vértices de la cara opuesta. Dibuje eso. Cierto, lo va a pensar. No va a ser tan rápido como los dibujos anteriores. Cuando usted va a estar en esos problemas, cuando usted va a tener que dibujar una superficie esférica y siente que hay una dificultad para hacerlo, yo le sugiero que no lo dibuje. Si no lo puede dibujar, no lo dibuje. Siga esas observaciones. Primera observación. Esto un poco recordando la geometría plana. En geometría plana, si usted tiene una cuerda y desde el centro le trae una perpendicular a la cuerda, este punto es punto medio de la cuerda. ¿Ya? ¿Lo que pasa en el espacio? En el espacio tenemos aquí una superficie esférica. O también podría ser una esfera, no hay problema. Aquí está el centro de la superficie esférica. ¿Qué pasa si desde el centro le trazamos una perpendicular a ese plano? ¿Qué creen que va a ocurrir? Este punto va a ser el centro de esa circunferencia o de ese círculo. Y eso es algo que nos va a ayudar bastante. ¿Sí? Ahora, igual, si en geometría plana usted le ha trazado una rata tangente a una circunferencia, centro, punto de tangencia 90. Y este es el rayo de la circunferencia. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo en el espacio? Lo mismo en el espacio. Solo que recuerde que en el espacio a una superficie esférica se le puede trazar una rata tangente, digamos esta. o también se le puede trazar un plano tangente, digamos. Algo así. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar estos dibujos? Mira, en este caso lo que usted va a hacer es unir el centro con ese punto de tangencia. Al unir el centro con el punto de tangencia 90 grados y eso es el radio de la superficie esférica. ¿Ya? En el caso del plano, para aprovechar ese punto de tangencia, unes el centro con el punto de tangencia. ¿Qué va a ocurrir? Esto es el radio de la superficie esférica y este radio va a ser una recta tangente, una recta perpendicular al plano. ¿Sí? Son dos detalles que me van a ayudar a resolver un problema cuando no se puede dibujar de manera cómoda a la superficie esférica o esfera. Por ejemplo, les había propuesto esto. Dibuje, dibuje en un hexahedro regular una superficie esférica tangente a una cara y que pase por los vértices de la cara opuesta. digamos que esta es la cara tangente a esa cara y tiene que pasar por esos cuatro vértices. Digamos que la arista incluso mida seis. Quiero que hayas el radio de esa superficie esférica. ¿Cuánto mide el radio de la superficie esférica? Vas a decir, como no lo puedo dibujar, entonces no lo dibujo. fijo el centro más o menos por aquí, como este plano es tangente con la superficie esférica, acá hay un plano tangente, acá hay un punto de tangencia. Entonces, si se une el centro con ese punto de tangencia, esta línea es perpendicular al plano y además eso sería el radio de la superficie esférica. ¿Qué más? Si esa línea se prolonga, esta línea también es perpendicular a esta cara. Este es el centro y esa línea es perpendicular a esa cara. ¿Qué dice esta observación? La perpendicular sería el pie de ella, el centro de esta figura. Y como el lado del cuadrado mide seis, esto mide seis raíz de dos. Listo. Entonces, esto mide tres raíz de dos. Tres raíz de dos. Esto mide seis menos R. Al unir este punto con el centro, esto es el radio. Listo. Aquí usted aplicaría el teorema de Pitágoras y sabría cuánto es R. Al hacer los cálculos te va a salir nueve y medio. No es difícil, después de aplicar Pitágoras es fácil conseguir que el radio mide nueve y medio. Pero note que como no hemos podido dibujar a la superficie esférica, no nos hicimos problemas, no lo dibujamos, controlamos la situación con estas dos observaciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? Lo que vamos a hacer ahora es cuestionar de manera positiva lo que se ha hecho en esta primera parte. preguntarnos por qué o qué. ¿Qué pasa si por ejemplo esta figura, esta semicircunferencia no gira una vuelta? ¿Qué pasa si gira menos de una vuelta? O también podemos preguntarnos qué pasa si no gira toda la figura, que no gire toda la semicircunferencia o que no gire todo el semicírculo. Eso lo vamos a discutir ahora. Gracias.